Aquí hay otro objetivo, se marca como anillo, vamos a ver que es, por aquí, aquí, aquí suena, vamos a ver que es, vamos a ver que es, vamos a ver que es, hay muchas raíces, que salió, vamos a ver que es, es basura, es esto, vamos a ver, vamos a ver el próximo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver,